Arca Continental está impulsando el reciclaje. Si te interesa reciclar tus botellas de PET, ahora podrás hacerlo a través de Rappi. Solo debes entrar a la aplicación, elegir más servicios y hacer clic en reciclaje. Ahí podrás programar la recolección de tus botellas y otros materiales. Por ahora, esta función está disponible en zonas de la Ciudad de México y en Monterrey, San Pedro Garza García y Santa Catarina en Nuevo León. La próxima semana vamos a estar lanzando esta misma iniciativa con Rappi en Jalisco y en Guadalajara. Lo trascendental es que es una solución muy sencilla, muy innovadora. Este programa en Nuevo León beneficiará a la organización Cáritas de Monterrey, ya que Arca Continental donará el valor económico de las botellas de PET recolectadas. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.